México en serio, con Alberto Mojica Linares. Continuamos. Si estás en Querétaro, Querétaro, sintoniza En Serio Noticias a través de tu canal 226 de Maxcom. Bueno, ya regresamos. Y es que si nos sentamos buen humor es porque Fanny nos está acompañando ayer en el máster de KW. Un saludo para ti, Fanny. Que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros desde muy temprano. Al final de la programación te vamos a mandar una sorpresa. Sí, ¿verdad? Sí, sorpresa musical. Bueno, vamos con este tema. Este tema que la verdad ha sido uno de los más preocupantes en la sociedad y para nuestras autoridades, sobre todo las autoridades que cuidan la salud. Me refiero al seguro social. Los embarazos, ¿no? Desea don Miriam. Pues los embarazos entre adolescentes. Ya usted lo mencionaba, don Alberto. Exacto. Cada vez las menores están embarazando a temprana edad. Sí. Dice el gobierno actual que pues esto fue porque en los últimos años no ha habido una política contundente de prevención de embarazos. No se estaban otorgando los anticonceptivos y bueno, también lo estaban relacionando con el hecho de que pues en las últimas administraciones tuvimos pues una administración conservadora. Completamente de acuerdo. Cada año casi 500 mil adolescentes, 500 mil adolescentes, qué barro, tienen embarazo no deseado, lo que coloca México en el primer lugar de los integrantes de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico en este rubro. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, José Antonio González Anaya, señaló lo anterior al anunciar el próximo lanzamiento de la campaña de prevención de embarazos en adolescentes. Es tu vida, es tu futuro, hazlo seguro. En su mensaje dirigido a jóvenes de diferentes instituciones académicas del país, reunidos en la unidad de congresos del Instituto Mexicano Siglo XXI, explicó que el objetivo es crear conciencia en los adolescentes sobre su futuro y salud en torno a los embarazos a temprana edad. Sostuvo también que el cuerpo de una adolescente no está en condiciones para un embarazo, lo que eleva la mortandad de mujeres jóvenes y de bebés, además de impactar su calidad de vida y la de sus familiares. Y cuánta razón tiene, ¿eh? Sí, don Alberto. Es que te etiquetan. Pues cambia completamente. La vida es una responsabilidad estar teniendo, pues, un bebé. Muchas veces vemos que estas menores, pues ni siquiera han terminado ellas de estar desarrollándose como adolescentes y ya tienen esta enorme responsabilidad. Y no nada más es el hecho de tener que ver cómo van a sacar adelante a un nuevo ser, sino que, como ya lo mencionaba usted, pues implica problemas de salud y implica en muchos casos perder la vida, porque como dice, pues no están sus cuerpos desarrollados adecuadamente para poder estar gestando estos productos durante estos nueve meses, ¿no? Muy bien, nos vamos ahora con otro tema. Ya viene la feria, la Feria Internacional del Libro 2014. Y bueno, los dos íconos más importantes es Gabriel García Márquez, Octavio Paz, los protagonistas. Pues bueno, el escritor colombiano Gabriel García Márquez y el mexicano Octavio Paz, pues serán las figuras centrales de la edición número 28 de la Feria Internacional del Libro que se desarrolla en Guadalajara. Esta es la más importante de Latinoamérica. Estas figuras, pues bueno, estarán siendo emblemáticas y así lo anunció el presidente Raúl Padilla López en una conferencia de prensa para dar a conocer el programa general de la feria que se estará realizando del 29 de noviembre al 7 de diciembre. Padilla adelantó que habrá homenajes por el centenario de nacimiento de paz, hay que mencionar, 1914, 1998, su fecha de nacimiento y muerte. Y también para recordar a García Márquez, fallecido el mes de abril pasado. Muy bien, nos vamos ahora a platicar un poquito de deportes. Pues usted, yo, Miri, todo el mundo sabemos que Memo Ochoa, bueno, pues fue un hombre muy importante dentro de la actividad que tuvo la selección mexicana en este pasado torneo mundial y bueno, logró clasificarse como uno de los primeros porteros del mundo. Bueno, pues ahora resulta que Memo Ochoa va a seguir en la banca. El portero mexicano Guillermo Ochoa tendrá que seguir en la banca luego de anunciarse que para el partido contra Barcelona, el titular del Málaga será el camerunés Carlos Cameni. A su llegada a Málaga se daba casi con un hecho que Memo Ochoa sería el titular. Incluso en una encuesta que hicieron con todos los aficionados, mostraron su preferencia por Paco Memo por encima de Cameni. Sin embargo, el técnico tiene la última palabra y dijo, me quedo con Cameni en la portería. Y ni hablarme mucho, tiene que seguir en la banca. Lo mismo que Gutiérrez tuvo que estar en la banca, el único que no está en la banca es Chicharito. Y bueno, es que ya estuvo mucho tiempo también en otra banca. Ya la calentó mucho tiempo. Ya era justo de jaza. Oiga, don Alberto, pues también otro tema ahí en deportes es que el técnico de la selección, Miguel Herrera, pues ha mencionado que no quitará el dedo del renglón y estará buscando por última vez, otra vez, a que Vela por fin se compadezca y quiera estar en la selección. ¿Usted cree que te haga caso? Ya es un cuento. Este tema de Vela, ya lo sabe todo el mundo, ya lo expuso, ya lo platicó. Hubo un comunicado que en su tiempo se publicó. Carlos Vela está muy molesto con la gente de Pantalocillo Largo por aquella situación, aquella pequeña fiesta que tuvieron hace ya casi cinco años. Pero bueno, donde hubo difamación, hubo castigos indebidos, donde hubo muchísimas cosas. Entonces, él está aplicando un desquite, un desquite deportivo. Y bueno, ya se me hace un tanto ridículo que lo estén, llame, llame, llame. Dice Miguel Herrera que va a ser su último intento. Sí, sí, pero es tanto, tiene mucha calidad, es cierto. Por supuesto, posiblemente sea ahorita el jugador mexicano que tenga la mayor preferencia a nivel internacional. Pero eso a que le estén insistiendo, le estén suplicando, le estén arrodillándonos, no. Sí. Posiblemente buscando un poquito más encuentran a un Carlos Vela aquí en México disponible. Pues ojalá, impulsando también sus cargos, yo creo que sí debe haber. Claro. Oye, vamos a ver un video. Pues vamos a ver. Este video no lo he visto, lo voy a ver ahorita, pero por el contenido me va a poner lleno de ternura. Vamos a verlo, don Alberto. Por favor. Del humo del cigarrillo, habían sido sometidos a una laringectomía y con esto quieren dejar un mensaje al público. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 Un mensaje más claro. No puede ver. Pues de todas estas personas que habían acudido a este auditorio, pues bueno, ellos estaban esperando la presentación de un coro reconocido cuando empiezan a escuchar esta interpretación, empiezan a extrañarse, pero ahí vemos el mensaje contundente, don Alberto, pues no fumen, ¿no? De lo bueno poco, ya nos vamos. Un millón de gracias por habernos acompañado. Gracias, Miri. Muchas gracias, don Alberto. Nos estaremos viendo mañana. Mañana bien tempranito a las siete y media de la mañana hasta las nueve. Gracias a Víctor Osorio. Gracias al güerito Maldonado. Gracias a Atenas. Allá en el máster de KW. Gracias, Fanny. Para ti, te mandamos nuestro saludo y nuestra salida. Yo soy Alberto Mujica Nava. Que tengan un excelente día. Buenos días. Maldonado. Tu debes, tu debes, tu debes, tu debes. La belle luna Maldonado. La belle luna Melts with the stars again Do you remember the day When my journey began Will you remember the end ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!